bueno chicos 25 años de media marca van un poquito de la mano vuestra y quería haceros una reflexión hay mucha diferencia a la manera de grabar de crear un disco de aquel primer disco que creasteis a este maravilloso estuopía que habéis creado ahora y que ha sido una revolución también hay mucha diferencia sobre estaban como se llama aquella la trócola que llamamos nosotros las cintas si era como analógico grandes unas ruedas que eran como una película de música pero eso es una cosa de técnicos para nosotros no se ha influido nosotros le llamábamos la trócola la música siempre se hace de la misma manera una tarde tonta y caliente ahora es manzanita r gira wanda en cuestión de minutos agotar las entradas como sentisteis los pronósticos más optimistas pensaban que se iba a llenar tan rápido o sea que estamos encantados teníamos ahí un poco la mosca detrás de la oreja que mucha gente nos paraba nos preguntaba que cuando salen a las entradas y tal pero la verdad que siempre somos bastante iba a decir conservadores amarrate y nunca pensamos que siempre pensamos que de una vez para otra la gente se va a olvidar de nosotros y hoy celebrando los 25 años del aniversario de mediamar si tuvierais 30 segundos para escoger productos que pudierais llevar o cuáles llevaríais una tele que ahora voy a pedirla de más pulgadas cuanto más pulgadas mejor 120 la playstation dos playstation una para el salón y otra para la habitación un monopatín y otra para el niño porque el niño me la quita y yo se la quito un monopatín xiaomi pues de todo un ordenador de los pepinos manzanita esa de la manzanita madre mía pues ya como nos lo den todo vamos a salir caros hoy vale y si tuvieras que quedarnos con un tema vuestro de los antiguos y hacer un remix con alguien famoso ¿cuál sería y qué canción? pues no lo sé hombre he puesto es a elegir con Rosalía mismo ¿no? algo sencillito y el tema tu calor Ron por ejemplo vale me parece bien muchas gracias pues Rosalía te esperan en el guanda ya lo sabes muchas gracias